Hay que tener cuidado. Vámonos. ¿Volver a la camioneta? Me da... O sea, es que me da un poco de cosa el bosque. Para llegar allá. O sea, el tema de hacer ruido con el auto. Porque el camino entre la armería y la casa rodante está impasable a pie. Por la cantidad de zombies que hay. Ese trayecto habría que hacerlo a pie, pero... De noche... ¿No me vieron? Ahí está el auto. Vengo cargadísima. Hay que dejar cosas en el auto. Ay, hijo de puta. Están más cerca de lo que yo pensaba. Lo lento que pego, man. Lo lento que pego con el sobrepeso y el cansancio. Creo que escucharon el ruido de... De cuando matamos. Váyanse. Déjame ver acá si... Hay muchas ventanas. No hay ningún sillón acá. Estaría bueno que hubiera un sillón o algo para dormir acá atrás. Ok. Al menos vamos a dejar estas cosas en el vehículo. Así no... No ando con tanto peso. ¿Podríamos? ¿Sabes qué podríamos hacer? A ver, le pego un tiro a esos. A ver. No sé si le puedo pegar. Si le puedo. Fuck. ¿Sabes qué? Voy a tirar un par de cosas en el... Uy, tengo mucho sueño, eh. Ok, esto no está pintando nada bien. Hay que tratar de... A ver. ¿Hay nadie por acá? Voy a matar a este. Otra cosa que me voy a quedar sin... Me voy a quedar sin pilas en cualquier momento. Ok. ¿Para esto? Al menos todas las municiones estas. Y vamos a dormir en esa casita ahí. Espero que esté bastante cerrada. Una vuelta. Revolver. Esta linterna tiene pilas todavía. Ok. Vamos a ver si esta... Esta casa está... Decente para dormir. Esperemos que en el fondo no hayan tantos bichos. No escucho ningún zombie para atrás. What the fuck? Digo, ¿por qué hay tantas hachas acá? Vamos a pegar una dormidita. Oh, shit. No me convence nada dormir en este cuarto. ¿Tendrá algún otro cuarto? Ok. Por lo menos no está directamente ahí. Ah, estas son las casas que pueden estar marcadas en el mapa. Ok. Bueno. Vamos a esperar dormir acá y sobrevivir. Porque... 15 balas, 9 milímetros. Me dejé las balas... Un segundo. Vamos a ir a agarrar las balas 9 milímetros. Por las dudas que se complique. Dejamos esa arma pronta para disparar. Dos cajas. Y ahora al amanecer vamos a la casa rodante. Dejamos todo este loot. Y podríamos volver... En la camioneta. Para levantar toda la comida. Sé que está ahí. Lo... Oh, no. Oh, shit. Estoy golpeando la puerta, boludo. La ventana, digo. Hijo de puta. Pensé que estabas más atrás, amigo. Rompieron justo la ventana del cuarto que yo iba a dormir. Ah, y esta también rompieron. ¿Te van a despertar haciendo esta cucharita? Sí, mal. Ok. Vamos a dormir. Nos va a dar sueño más temprano, seguro. Porque nos dormimos re tarde y nos levantamos ahora. Pero... Con tal de llegar a la camioneta, a la casa rodante y eso. Y tener un lugarcito allá para dormir. Después descansamos bien. Oh, se ve algo, amigo. Dios. Bueno. Con puntería alta en el personaje es una locura lo que... Lo que facilita, eh. Las peleas. O sea, creo que farmemos puntería el otro día fue insano, boludo. Bueno, vamos a pegarle con esto. ¿Qué tengo que dejar acá? Vamos a dejar esto. Para agua. Vamos a cargar toda su comida. Creo que todo estaba en las cajas de atrás. Se puede jugar online en la versión estable del juego. Esta versión está en beta y todavía no está habilitado en online. Pero va a estar... No sé si sabe cuándo, pero lo van a... Lo van a habilitar. Ok, estamos bien. Vamos a comer. Y... Vamos a volver al... Al vehicle. Bueno, ahora... Vamos a tratar de llegar sin que me vean muchos. Hay una banda. Ok, acá vamos a pegar la vueltita por acá, ¿eh? Oh, no. Hay un grupo grande justo ahí, boludo. ¿Me estás jodiendo? Bueno, habrá que matarlos. La puta madre. Eh, hijos de la madre. Hay que limpiar bastante bien la zona porque así pasamos la noche tranquilo. Podríamos quemar estos cadáveres, pero acá en el... Acá en el bosque negativo. A ver si esto pescó algo. Ojo que está fuerte el sonido de esto. Dios. Al menos yo lo escucho fuertísimo. Sí, mirá, pescó... Cinco de estos. Lo bueno... Estábamos bastante bajos de recursos. Porque el otro día... La cantidad de días que nos quedamos en la base militar nos comió todo. Los recursos, comida... Y ahora en esta ciudad nos reabastecimos bastante. Principalmente de comida. Buenísimo y munición. Me encantaría encontrar más cargadores de... Del punto 45. Para no estar repaqueando cada rato. Así que... Ahora que nos reabastecimos un cacho vamos a tener que seguir explorando. Y no sé hacia dónde arrancar. ¿Desmantelar el coche negro? Podemos desmantelarlo. Sí, tenés razón. Sí, sí, sí. Ahora durante el día lo hacemos. Vamos a bajar todas estas municiones. Los cargadores... Estos cargadores los voy a vaciar. Porque por ahora no tenemos el M14. No nos va a servir para nada. Bueno, la comida va todo para dentro de la casa rodante. Vamos a dormir. Vamos a armar ese auto también de día. Necesitamos chill. Tengo que poner una alarma para acordarme de desactivar la otra alarma, boludo. Este personaje está todo el rato con... Sobrepeso, amigo. Qué bicho de mierda, eh. Ah, quédate con sobrepeso ahora. Espero que no venga ningún PC. Vamos a agarrar las lámparas. A ver si podemos subir a nivel 2 de mecánica. Y así... Después podemos hacer puente a los vehículos. Bueno, se fue desarmado el auto. Nivel 2. Perfecto. ¿Habrán gallinas? Ahora que lo decís, estaría buenísimo que se pudieran hacer granjas. Ahora que mencionas gallinas. Porque en el juego hay huevos. Ponerle, haces un criadero de gallinas. Encerras algunas vacas o algo y podés tener... Amigo, sería increíble. Ahora que lo pongo a pensar. Imaginate hacer como unas vallas ahí. Poner un par de vacas. Poder matarlas después para tener carne. O, por ejemplo, sacar leche. Ese tipo de cosas estaría buenísimo. Le pegan muy bien a este juego. Más que... Con el modo de esto es posible no. Pero digo algo bien... O sea, en el juego base. Bien. Vamos a comer algo. Y nos vamos a... Nos vamos a ir. Ah, otra vez, no. Dios. Ay, tenía dolor. Pensé que me habían lastimado. Dolor en el cuello tengo de dormir. Bueno. Hay que levantar el campamento entonces. Ese vehículo va a quedar ahí. Vamos a tomar combustible. Vamos a pasar por la estación de servicio. Uy, amigo. Estamos jodidos de combustible, ¿eh? Vamos a ponerle lo que tengo en el bidón. Y hay que llegar a la estación de servicio. Y lootear los que están llenos. Porque podemos poner el generador y surtir desde los surtidores. Pero vamos a perder un montón de tiempo. Y vamos a llamar mucho la atención. Así que lo bueno sería ir. Y lootear directamente los bidones que están llenos ahí. No, acá no era. Oh, mirá. No, pero esta no era la estación de servicio que yo decía. Ok, pero hay una estación de servicio. La cantidad de zombies, amigo. No sabía que había otra estación de servicio ahí. Yo estaba buscando la que habíamos pasado antes. Bueno, vamos a empezar a limpiar este lugar. Voy a pegarle al menos dos a la vez. Para no gastar tanta bala. Ay, amigo. El puto botón derecho. Dios. Amigo, me vi muertísimo, ¿eh? No he jugado, no. Estoy cansado también. ¿Puesto un nombre real? Alex. Siempre me preguntan a Alejandro o Alexander. No, solo Alex. Y sin nombre. Bueno, esperemos que esto tenga bidones acá. No sé cómo comprobar si tiene alarma, si no tiene puerta. Ventana. Porque ya hoy confirmamos de que puede tener alarma y haber zombies adentro. Fuimos a la base militar. No sé si habrá algún otro establecimiento así, de militar, pero creo que no. Tiene gasolina vacío. Y zombie acá, creo. Arriba. Ok, bidón de gasolina, buenísimo. Ya fuimos a la prisión y en el estacionamiento no había nada. Fuimos a la base militar tampoco. Y no sé. Lo que nos queda ahora, lo que estamos haciendo es recorrer comisarías. Ver si puedo encontrar la M16 o la M14. Y bueno, todo vehículo policial que encontramos lo tenemos que lootear. Para ver si hay algo interesante. Este personaje se cansa menos que el otro. No, al revés. Este se cansa más. Tiene sobrepeso. Estamos bajando. Bajamos un kilo, buenísimo. Es a 98. Arrancamos con 95. Nos quedamos unos días muy quietos en la base militar. Aumentamos 4 kilos. Y ahora como nos estamos moviendo, estamos constantemente en actividad, estamos bajando otra vez de peso. Pero sí, se cansa mucho más rápido que el otro. Ojalá podré encontrar algún bidón extra para llevar. Bueno, quiero activar el generador acá. Si no, voy a... Seguramente me van a caer zombies. Vamos a limpiar el vehículo. Sacamos la sangre. Aquí tenemos que guardar la llave inglesa nomás. Camita de dos plazas. Excelente. Ok, está lloviendo hoy, eh. Vamos a ayunar. Nos vamos. Nos vamos hacia... ¿Qué lado tenemos que tirar ahora? Hacia el este, ¿no? O hacia el oeste. Ahora vamos a mirar el mapa. Sí, nosotros estamos acampados hoy acá. Y ahora estamos en esta estación de servicio. Ahora lo que podríamos hacer es tirar para acá. Esta ciudad creo que nunca vine. No, acá nunca vine. Hay que tirar por... Por esta misma calle. Después a la derecha. Izquierda, derecha. Y seguir todo por esa misma y llegamos directo ahí. Oh, shit. Qué fuerte que tal la música está. Está el California en lo-fi. Este lugarcito parece bastante... Puedo dejarlo acá por ahora y después estacionamos bien. Sí, mirá. Esta zona parece bastante cool. Bueno, se está viniendo esto. No pasa nada. Puta. Moriste. Puta. La camisaria la tenés medio lejos de donde estás ahora. ¿Sí? El rust. Me gusta. Está bueno el rust. El rust. Vamos a dar una vueltita rápida. ¿Qué arma llevo? Llevo la 1911. La 1.45. Lo que más usábamos era la 9 milímetros. La M9, pero... Me quedé sin munición. ¿Sabes por qué voy a revisar este auto? Porque quizás... Tiene llave. Y la usamos para lootear la ciudad. Y dejamos la camioneta allá para no dañarla. Ay, la cantidad de zombies que hay ahí. ¡Ey! Hay un jeep allí. A ver. ¿Me vieron aquellos? No. El zombie para acá también. Pasar la música. Ninguno de los dos grupos me vio. La versión nueva es... Mirá qué lindo jeep, amigo. Vamos a limpiar estos zombies acá. Así después limpiamos los de arriba tranquilos. Te digo que... A partir de ahora... Todo personaje nuevo que tenga... Le voy a aumentar la puntería... Lo máximo que pueda, boludo. Es hermoso. Y más que es gordito... El personaje. Entonces... Las armas de fuego favorecen un montón... Al tema del cansancio. Ya se cansa de caminar el bicho este. Mirá eso. La 45, amigo. Es una locura. Es ese golpe así. Ya me morí dos veces por ese mismo golpe. Cuando caminan por el suelo... Oh, shit. Fuck. Se me rompió el melee. Sabía que tenía poca salud, pero no sabía que tenía tan poca. No sabía que tenía tan poca salud. Ok. A ver si esto tiene... No tiene llave. Así que vamos a tener que hacerle puente. Este jeep tiene pinta de estar muy bien, eh. Uy, mirá Eh No va a prender cuando tiene combustible Che, qué chiquito que parece este vehículo Comparado con el resto What the fuck? Comisaría Uere are yo Estaba ese vehículo también Lo bueno de que el auto es que Tiene más capacidad, porque este creo que no tiene asientos No No tiene asientos atrás Este vehículo de mod, sí Sí, creo que sí, este en el juego base no está, ¿no? Creo que no, al menos nunca lo vi Otra vez eso volando, boludo Acá está No sé, hay un vehículo del mod Que está bugueado, boludo Es siempre el mismo, es el que tiene Esta sombra cuadrada y las cuatro rueditas Así, siempre lo ves O flotando O lo ves parado, invisible Vamos a parar acá, vamos a limpiar esto Che, necesito melee, boludo No me quiero acercar tampoco What the fuck? Oh, no, no Espero que no se me huee mi personaje Ni nada, ¿no? Porque Capaz que si me acerco O algo Imaginate que me mate No tengo muchas balas Así que hay que aprovechar las bolitas Oh shit Tomar algo Tengo el agua La gaseosa le dejan el chip No sé qué Qué auto será ese Qué vehículo será, boludo Me intriga Porque imaginate que sea Lo que yo no he visto por ahora Son los vehículos militares No he visto nada Espero que no sean justo los vehículos militares Que están bugueados Sería el colmo, ¿no? ¿Hay helios o aviones? No Recibamos para que la armería de acá tenga Algún arma, boludo ¿Dónde estás? No sé si la llave la va a tener Hay que romper esa puerta O abrirla con la Con esto Ahora que quiero asegurarme De que ese Ese zombie está Está ahí abajo, ¿no? Bueno, menos mal Que no se rompió la cerradura Si no, voy a tener que desarmarla La puerta No sé si tengo las herramientas acá Ya subimos habilidad Subimos nivel Ah, puedo desmontar la puerta Que idiota Uy, esta remedia tiene una pinta De que no El lugar tiene una pinta De que no hay nada Ah, acá hay una A ver Vamos a revisar esto Linterna Bueno Balas La linterna la vamos a desarmar Vamos arriba Tiene que haber armas acá Vamos a revisar esto primero Uh, balas del 9 Me gusta Tengo bastante cargadores para el 9 Las para el rifle Más balas para el 9 Y acá tiene que estar el arma ¿Sí o sí? Dale, en serio Bueno Ah Y esta es comisaría Parece la de mi ciudad, man No tienen mierda ninguna Otra camioneta ahí Ah, mirá Una llave ahí, boludo Los martillos, será? Va a ser unos cuantos Ese pasito para atrás, boludo Me olvido y aprieto el shift Antes de darme vuelta Y hace como ese paso para atrás ¿Qué pasa, sí? ¿Escuchándose muy para acá? Ah, ya Bien Vamos a volver ahora Habría que buscar vehículos Nomás ahora Porque la idea era Lootear la comisaría Y ya no hay nada, boludo Bueno, un montón de comida Conseguimos Una panda Ahora el tema es Llegar a donde estaba La casa rodante Porque sinceramente Ya no me acuerdo El camino de vuelta Déjame ver Combustible tenemos, ¿no? Sí, tenemos algo La prisión te haría bueno Ir a volver ahí Pero la prisión Hay que Hay que acampar afuera Y quedarse O sea, ir con mucha comida Mucho todo Y para quedarse unos cuantos días Porque Es una locura La cantidad de zombies Que hay allá Unas barbaridades Vamos a agarrar la mitad de balas Vamos Vamos A ver si encontramos algún vehículo Algún patrullero O algo por ahí Ahora vamos a ir para acá Aquel lugar De Que estaban los comercios Hoy Acá Funcionamiento No es interesante Hay como un remolque Ahí raro Ahí hice ruido Bueno Let's go A matar zombies Yo tengo un cargador extra Para esto Bueno Lo bueno de la pistola Es que Te saca De situaciones Bastante jodidas Bueno, en realidad Tener puntería En sí Saca de situaciones Este auto está recopado Re recopado Estima que Tiene una pinta De estar hecho Mierda No tiene llave Tampoco Ah Acá estaba la llave Idiota Pachetera El maletero Llévatelo Y arreglalo Es buena idea Llevarlo al vehículo Porque está bueno Es tipo Bastante Bastante único What the fuck ¿Qué es esto? Mirá Es como un maletero ¿Será que se puede Enganchar esto Atrás de la casa rodante? Imaginate Podría enganchar eso Con el vehículo Este igual Con el Jeep Daría nada mal Llevarse Y repararlo Pasa que Para repararlo Mirá como está De rojo Al tener el motor Decente Me incentiva A arreglarlo No sé si puedo Engancharlo acá también Vamos a recorrer Algunas casas Nomás ahí Y nos vamos A la mierda De este lugar Entonces Ahora miramos Un mapa A donde empezamos A tirar Entonces vamos A ir Para ir a farmear La prisión Eso va a estar Bastante complicado Así que Para primero Vamos a dormir Vamos a poner Algún melee Bueno Igual este Este machete Está bastante cool Usamos Primero la 9 milímetro Y después usamos La La 45 Para matar allá Tratamos de matar Algunos a distancia Con el rifle Lo que sí me encantaría Usar sería la escopeta Por lo rápido Que limpia Pero Imaginate Que ya hay Un montón de zombies En el frente Y llamar A todos Los que están Dos cuadras A la redonda Sería una barbaridad Lo que me gusta De la prisión Es que Es bastante amplio El lugar En la vuelta Aparte Adentro del edificio Mismo Ahí capaz Que se complique Un poquito más Pero la parte De afuera No está tan mal Porque hay bastante Lugar para correr De afuera 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 De afuera